El quinto circuito es Taraco, primera semilla, al centro geográfico de Puno y según los últimos estudios arqueológicos, fue el primer espacio generador de civilización y cultura en el altiplano, antecediendo a Pucara y Tiahuanaco. Es notable el museo lítico, que posee inmensos lanzones pétreos tallados. Los putucos son habitaciones climatizadas en forma cónica para contrarrestar el frío. Las grandes pampas de Taraco son forrajeras y se han convertido en la más sugestiva y promisoria cuenca lechera del altiplano. Por ello ya existe una propuesta de turismo agroecológico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!